¡Hola! En el vídeo de hoy os voy a enseñar algunas alternativas para dar de comer a nuestros perros mucho más divertidas. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, una alfombra de olfato. Cualquier alfombra que tengáis en casa que se parezca a esta podrá ser válida para hacer este ejercicio. Otro ejemplo es con una caja de cartón en la cual podemos recortar diferentes orificios de diferentes tamaños y formatos para juzgar con el grado de dificultad del ejercicio. Y con una caja de cartón y con rollos de papel higiénico podemos ir rellenando la caja de cartón para que nuestro perro tenga que buscar entre los rollos de papel. Estos son ejemplos de ejercicios que podemos hacer utilizando su dosis de alimentación diaria, la pesamos y en lugar de dárselo en el plato podemos utilizar estos ejercicios. Colocando el alimento entre la alfombra para que lo tenga que buscar o otra alternativa es dentro de la caja para que el perro tenga que buscarlo. Colocando el alimento entre la alfombra para que lo tenga que buscar o otra alternativa es dentro de la caja de cartón para que lo tenga que buscar o otra alternativa es dentro de la caja de cartón. Colocando el alimento entre la alfombra para que lo tenga que buscar o otra alternativa.